si grabas un vídeo por lo general el short speed lo vas a poner al doble o casi al doble de tus frames por segundos o sea que si estoy grabando a 24 frames por segundo debería tener el short speed a 50 60 40 más o menos para conseguir un buen motion blur ahorita mismo tengo el iso 100 y se ve un igual se ve súper blanco esto es la solución estamos ahí y queda expuesto correctamente eso es un endy filter o un filtro de densidad variable y hoy vamos a hablar de las ventajas de tener uno y pues ¿por qué debes tener uno? entonces qué es lo que es un endy un filtro de densidad neutra en este caso vamos a hablar del variable la densidad neutra variable un endy variable pero qué es esto de endy como están viendo ahorita es un filtro pues que varía la densidad que tiene y esto a su vez lo que hace pues resta luz resta luz que va a entrar a tu sensor de una forma como el nombre lo dice neutra no afecta a unos colores más que a otros no afecta las sombras o las luces nos afecta a todo el espectro en general lo cual no te cambia el color no te cambia más allá que la exposición y esto funciona para muchas cosas es súper útil y pues vamos a dividirlo para vídeo y para foto para vídeo pues súper simple como como vieron si quitar el endy ahorita mismo todo se va a ver súper ultra mega iluminado súper quemado por todos lados súper blanco se ve entonces simplemente ajustamos y eso ya nos deja con el vídeo bien expuesto sin tener que estar subiendo el short speed como loco y hacer que el motion blur se viera pues todo raro ok entonces si en vídeo nos ayuda a exponer correctamente el mismo sin afectar el motion blur qué es lo que hace en la fotografía es muy interesante porque es una de esas claves de esos truquitos que tienen los fotógrafos de paisaje pues los más experimentados y vamos a decirlo de esta forma permite hacer fotografías de larga exposición o sea como esas que vemos por lo general de noche donde pasan los carros verdad bueno te permite hacer ese tipo de fotografías pero de día y no sé si lo has intentado pero si alguna vez pones los parámetros ponte cinco segundos en plena luz de sol aunque le pongas ISO 100 incluso si tu cámara tiene ISO 50 se va a ver todo quemado se va a ver súper blanco entonces ese ND filter sirve para esos momentos te permite entonces regular la entrada de luz bloquearlo un montón de entrada luz y eso a su vez permite crear largas exposiciones de día súper súper pretty para hacer pues con paisajes que de hecho vamos a ver si ahora más tarde hago una así como ven ando en unas pequeñas vacaciones y pues la playa sería un buen lugar para probar eso porque también te permite y ese es el segundo truco borrar gente sí o sea si hay una persona que está quieta en un lugar está acostado sentado dormido yo no sé bueno ese sí va a quedar ahí en la foto pero por lo general la gente que está simplemente pasando de un lado a otro si pones una exposición lo suficientemente larga llámese qué sé yo 20 segundos 30 segundos o lo pones en modo bold pues desaparecen porque la foto no los registra porque no quedan 30 segundos o el tiempo que dure la foto no se quedan ahí de pie es por eso que muchos fotógrafos logran estos lugares espectaculares estas plazas avenidas o lo que sea totalmente despejadas y tú dirás guau a qué hora se pararon cómo hicieron eso es un filtro en día estoy por pensar que todos los lugares que agarro para filmar tan contra el viento y pues ando así totalmente espelucao ok entonces cuántos tipos de endy existen hay un montón hay un montón están los fijos están los variables están los circulares están los rectangulares algunos son endys por un lado y por otro no pero pues el común el más accesible también y no por barato sino por buena inversión sería el filtro en di variable redondo que lo pones en el lente y pues como vieron te permite tener varios puntos de exposición en un solo filtro los endy que no son variables pues tienen una numeración ponte n de 400 en donde entre más grande el número pues más cerca del negro va a estar seguimos y pues para poner todo en práctica vamos a hacer aquí rápidamente en el sitio donde estoy un experimento con el endy filter la piscina estamos a plena luz super soleado vamos a hacer el efecto de larga exposición para que vean cómo se causa ok aquí estamos en la piscina y pues como verán si ajustó la fotografía normal o sea aplicando un iso 100 y pues ajustó el short speed para poder compensar todo el botón de luz que está dándose pues la fotografía quedaría así pero si utilizó el endy filter para crear una fotografía de larga exposición logras ese efecto súper 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 lindo en el agua que ves ahorita ya notaste las diferencias realmente si existen y es súper útil un pequeño tip que les puedo dar se me había olvidado mencionarlo no estaba dentro de del guión pero haciendo pues la práctica un acorde esto es importante que lo digas un disparador ya sea que conectes tu cámara a alguna aplicación en el celular o que consigas un disparador físico pero de esa forma evitas tocar la cámara y más pues si tienes un tipo de sencillo como la gran mayoría tenemos que solamente con tocar ya ven todo lo que se quedó temblando pues eso afectaría mucho lo que es la fotografía y pues si estamos hablando de max de larga exposición y de la cámara. exposición afectaría un montón así que un disparador súper útil pero este vídeo pues era hablando del ND filter lo más cool de todo es que puedes conseguir de todos los precios si quieres uno sencillo de resina consigues desde 20 dólares dependiendo de qué diámetro tenga tu lente o si ya quieres uno más pro de cristal mucha mejor calidad pues obvio cuestan mucho más caro pero el resultado también lo vas a notar ya sin más que decir pues terminamos el vídeo les dejo de último la fotografía de la playa y pues lo más seguro es que haya un vídeo explicando cómo la hice paso a paso y no sólo me refiero a la parte de tomarla sino el proceso de la edición ya que mucha gente me está preguntando cómo editas las fotos como editas las fotos creo que sería cool hacer una desde el raw hasta la foto final nos vemos en la próxima